de esta semana tenemos nada más y nada menos que a Homelander de The Boys, que ya casi la otra semana inicia la nueva temporada, el 13 de junio empieza la cuarta temporada de esta serie The Boys, y que Homelander se ha convertido en un gran personaje, ¿verdad? O sea, es un personaje que ya la gente es un referente exactamente de la serie, y básicamente nos muestra cómo sería Superman si fuera un psicópata, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Superman estuviera tocado el techo? Eso es... Bueno, que eso ya se ha visto, ¿verdad? Ya hay como diferentes... Sí, pero no tanto como esta versión. Es que en esta versión el mae es jodido, jodido, y aparte también es villano, digamos, porque... Tal vez, por ejemplo, en Injustice Day pasa algo que hace que Superman se vuelva loco y se hace... Malo, ¿sí? Bueno, sí, sí, porque se hace casi que un dictador. Pero en esta, digamos, que es como lo que pasaría si Superman hubiera crecido así, ¿verdad? Con esta... como un producto, y el resultado es de un personaje psicópata con los poderes para conquistar la Tierra. Sí, sí, literalmente se vuelve un psicópata y, pues, creo que, como digo, de toda la serie es el personaje que usted más fácil de oferencia. Y bueno, tanto así que hasta lo van a incluir en Mortal Kombat ya, la próxima actualización va a estar en personaje para los que quieran... ¿Ya salió ya? ¿Ya salió el DLC? ¿Cuándo salió el DLC? Entre esos dos, ¿quién es más cru? Entre Omni-Man y Homelander. Para mí sería más cru, Homelander. Porque es que, digamos, Omni-Man está en su papel de... Él está haciendo la vara por su... Bueno, al inicio, digamos, que por su raza. Y aparte, después, es de ir por papá, ¿verdad? Y todo eso. Y él realmente no es como... Para mí no es este loco que es Homelander. Es que Homelander es un mae que si usted lo vuelve a ver feo, chao. O sea, es que ya él es psicópata. Sí, sí, es que el mae está loco, digamos. Sí. Tiene esa vara ya. O sea, en nivel de poder, la batalla estaría reñida, pero ya una vara así como muy loca... Bueno, no, pero usted sabe que los Vultrumitas son guerreros, digamos, por decirlo así, entrenados y todo. No, yo creo que sí le ganaría a Omni-Man a Homelander. No sé, a Homelander... No, no sé. ¿Tienen todos los mismos poderes? No, no sé. Básicamente, es que básicamente son Superman, de superfuerza, rayo, ojo, visión de... Pero Omni-Man no tira el vallos. ¿Quién? ¿Omni-Man no tira el vallos? Sí, claro. ¿Omni-Man? Sí. Bueno, no lo usa contra... Bueno, el cómic sí. No sé, de una serie no lo se usa. ¿No lo se usa? Bueno, no sé si realmente tiene... No recuerdo, sí se puede. Pero básicamente yo creo que tiene todos los poderes de Superman. No, y es un personaje que usted creería que la gente puede odiar, pero en mi caso, yo no lo odio para nada. Es un personaje que me gusta, o sea... Es un personaje que... Que encaja bien con lo que es The Boys. Que usted lo ve y encaja perfectamente en lo que tiene que ser. Y entonces, bueno, a usted le gusta el personaje, Aunque sabe que es un HP. Sí, le es un desgraciado. Y desde la punta de los pies hasta el último cabello. Completamente desgraciado. Bueno, igual, si nos ponemos así puristas, el hombre también está defendiendo lo suyo, ¿verdad? Que es defender, bueno, y ser el protector, digamos, de América, pero obviamente por todo el poder que eso conlleva, ¿verdad? Y todo el favoritismo, digamos, de todo lo que puede conseguir siendo él la estrella, digamos, del mundo. Pero es que, por ejemplo, la vara de la leche, por ejemplo, ya son varas muy locas. Y de hecho, eso es lo que hace como bonito el personaje, ¿verdad? Que tiene este tipo como de trastornos psicológicos raros que uno no ve normalmente, digamos, en Superman o en algún otro, que uno dice, ¡y, madre, eso está heavy! Bueno, es un personaje muy... ¿Qué dicen ustedes ahí en los comentarios? Diré yo. ¿Quién ganaría? Bueno, ya hicimos un verso también. ¿Quién ganaría entre Omni-Man y Homelander? Ma, y me parece que, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es tema? ¿El actor Anthony? ¿Qué? No, no es la parte. Yo nunca vi. Sí, yo también. Ah. Yo, no, acordé de esa parte. ¿Por qué? ¿Cuál fue la parte? Pues, una parte. Debo usar con la cámara, con la cámara, con la cámara. En la cámara. Sí, la otra toda chicharrada. Ah, sí, 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 sí. Pidiéndole que hiciera algo por él. Bueno, que, digamos, eso también es parte de lo bonito o de lo chiva, digamos. Bueno, porque bonito no es, pero, digamos, es chiva desde la serie que nos muestren a estos personajes, que es básicamente la Liga de la Justicia, cómo sería si fueran, ya sea, si se les sacaran provecho de sus poderes. Y para un beneficio. Para beneficio propio, exactamente. Y nos muestran un mundo de, que no estaría tan lejos de la realidad, ¿verdad? Sí, que se les haya personas que tienen demasiado poder y se ven corrompidas por las habilidades que tienen y ya las usan, pues, para su beneficio propio. Y es lo que podemos ver. No, y dentro de todo, dentro de los actos que él cometa, hay gente que lo apoya, como todo en la vida, ¿verdad? Sí. Por más atroz que uno pueda decirles eso, siempre hay gente que lo apoya. Ah, que, perdón, lo que estaba diciendo es que el actor que interpreta a John Lander, Anthony Starr, me parece que hace un muy buen papel, ¿verdad? En su vara de loco y de, ¿cómo es que se llama? Narcisista. Y todo, me parece que el maestro se mete muy bien en la piel de John Lander. Y hay veces que, de verdad, uno ve la vara y dice, maestro, qué miedo este maestro. Sí, las expresiones que él hace. Ajá, las expresiones que él hace. Yo me acuerdo de una que él se queda como viviendo en el espejo y que se pone así como loco y empieza como, maestro, yo soy John Lander. Bueno, esa, ajá, y el maestro es súper bien, o sea, súper bien la actuación de él. De hecho, para mí es como de las mejores de la serie. Sí, sí, yo creo que es la ocasión top y es la que uno más le compra, en realidad, todos los cambios que manejan. Y ustedes lo han visto cuando él anda normal, que siempre anda con barba y es otro maestro completamente. Sí, sí, no sé, chavos, o sea, se ve completamente distinto. Pero es otro maestro, o sea, cuando yo me metí a ver el Instagram del maestro, yo viendo, y yo, maestro, 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 Lander, bro. Sí, de hecho, yo creo que él no es, o sea, esos músculos que a él se le ven es por el traje. Ah, sí, yo creo que él no es. Y por eso es que Homelander en la serie nunca se quita el traje. Ajá, sí, él no es tan fit, o sea, no es, tampoco es verdad un maestro ahí, pero sí no es. No, no, él no tiene esos músculos. No es Chris Hedworth, digamos, no es Henry Cavill y así. Sí, pero igual le queda, o sea, el papel lo hace muy bien, o sea, transmite muy bien esa parte de locura del personaje y de miedo, así, de que yo estoy seguro que los otros maes, o sea, yo me imagino, en las escenas le tienen que tener mucho temor al mae. Sí, sí, le compran bien la actuación y sí, da miedo ahí verlo. Exactamente. Es un personajeazo el otro. Ah, ¿sabes qué nos dicen? Aquí en los comentarios, bueno, ahí está toda la gente que está conectada, no, no, pues todo nada, están calladitos hoy. Bajo la lluvia, dice aquí, Joel Fallas, el anime es muy bueno, supuestamente va a tener 26 capítulos, supongo que estamos hablando todavía de... Ah, 26, ah, bueno, ahí sí. De, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Dragones y mamás. Dice Ingo 58, yo creo que Omni-Man ganaría. Sí, yo creo que sí, yo le voy a Omni-Man. No sé, yo es que no sé. Más que todo porque los Vultrumitas son una especie dedicada, digamos, a la guerra, y los maes son guerreros, y ¿cómo es que se llama? Y ya está como en su ADN a esa hora. Entonces, este, sí creo, porque vamos, si este mal entra, por ejemplo, por lo psicológico a Homelander, chao. Ah, sí, sí, porque este tiene... Porque este mal es muy inestable mentalmente. Sí, sí. Bastante. Entonces, sí, yo le iría a Omni-Man. O sea, no tuvo familia, fue creado en un laboratorio, básicamente, el papá no lo quiere, el papá biológico no lo quiere, bueno. Sí, sí, el mamá tiene todas como para uno decir, psicológicamente se va. Sí, o sea, psicológicamente hablando está quebrado. Así es. Está quebrado. Pero bueno, ese fue el personaje de la semana, vamos con el último tema de la noche. ¡Gracias!